hoy estoy en compañía de andrés casalín él es el director de la academia negocio infinito bienvenido andrés gracias luis por esta invitación estamos muy contentos de estar aquí en tu compañía y tenemos grandes sorpresas para negocio infinito que vamos a compartir más adelante sí sí precisamente de eso quiero hablarte quiero saber qué es lo bueno que es lo nuevo que nos trae negocio infinito bueno dice negocio infinito se transforma completamente ahora es una academia vamos a tener cientos de cursos para ayudar a las personas a que emprendan a que también tengan conocimientos en finanzas tenemos que cursos de desarrollo personal cientos y miles de cursos pensados en todas las personas que quieran crear su propio negocio por internet claro que sí andrés y qué categorías estarían abarcando esos cursos a que se enfocarían precisamente esos cursos a que se se dedicarían se destinarían esos cursos que va a aprender una persona que ingrese a la academia de negocio infinito bueno nosotros queremos hacer que el negocio infinito sea para una persona profesional pero inclusive también sea para un bachiller para una persona que no tenga idea de tecnología de conocimiento sea el negocio infinito una persona desde cero puede comenzar desde los cursos básicos hasta los cursos pro hasta los cursos que son para expertos y si dedica cien por ciento a la academia puede salir de ahí inclusive profesional en marketing profesional en desarrollo personal profesional en lo que la persona pues le guste y lo más importante que eso se va a transducir en ingresos ingresos económicos que va puede mejorar la calidad de vida de esa persona sí claro que sí o sea negocio infinito principalmente está diseñado para las personas que quieren emprender por internet así es así es más que todo es para el emprendimiento cualquier persona lo puede hacer que quiera emprender por internet puede desarrollar un negocio infinito pero es necesario que tenga es necesario que tenga un emprendimiento ya o no es necesario tener un emprendimiento necesario o sea que un negocio infinito vamos a tener las herramientas para personas que ya tienen un emprendimiento lo desarrollen y lo lleven a lo escalen mucho más y también para personas que no tienen un emprendimiento también pueden desarrollar su propio negocio su idea de negocio con negocio infinito vale o sea que si no sabe nada puede venir a aprender así es así es es una herramienta que yo creo que está construida para cualquier persona y en la oportunidad para este 2020 iniciar con un proyecto donde podamos desarrollarnos como personas podamos desarrollarnos integralmente y lo más importante es las ganancias que se van a reflejar en cada una de las personas que desarrollen este proyecto allí dijiste una una palabra muy importante ganancias no nos estás diciendo que las personas que ingresen a negocio infinito van a generar ingresos cuál cuál puede ser una forma de generar ingresos utilizando negocio infinito bueno pueden haber diferentes formas yo pienso que una puede ser la persona que no tenga su proyecto pues puede utilizar el marketing de afiliados por ejemplo promocionar cursos de otra persona por ejemplo todos los cursos que van a estar aquí disponibles si una persona no tiene un curso como tal no puede desarrollar un curso puede promocionar los cursos que ya están ahí y puede también ganar tener ingresos por eso ok excelente o sea que pero los cursos son pagos van a haber varias formas de estar en la academia van a haber personas que solamente quieran estar completamente gratis lo pueden hacer pero van a estar restringidos por ciertas cosas pero personas que también hagan parte de la comunidad de Builderall pueden tener de Builderall de negocio infinito infinito y Builderall utilizando Builderall utilizando Builderall ok personas que utilice Builderall que haga parte de nuestra comunidad pues también puede tener derecho a todos los cursos o también vamos a tener una opción para las personas que no tengan Builderall y que quieran desarrollar algún curso en especial también puedan beneficiarse de la comunidad pero obviamente tienen que hacer un pago inicial para poder acceder a los cursos que tenemos aquí en la academia y es costoso no va a ser accesible la verdad que vamos a tener precios que van a ser accesibles para todos hemos estudiado todas las plataformas que existen en la actualidad y estamos tratando de tener precios competitivos inclusive menos que en las otras plataformas para que todas las personas puedan acceder desde cualquier parte a esta academia si la verdad es que bueno cuando decidimos hacer este proyecto nos damos cuenta que realmente el principal que tiene el principal problema que tienen las personas no es el conocimiento técnico como tal sino más que todo pertenecer a una comunidad alguien que los acompañe que los guíe porque casi que la mayoría de las personas que quieren emprender por internet no tienen el conocimiento adecuado para poder llevar su negocio correctamente por internet yo sé que muchas personas que tal vez nos están escuchando ahorita han hecho más de un intento de llevar su academia al internet y o su negocio al internet y no lo han logrado o si lo han logrado pues no han vendido como podemos o como me asegura mi negocio infinito que yo si voy a generar ventas por internet bueno negocio infinito aparte de ser una academia también va a ser una comunidad la idea es que aquí formemos comunidades de personas en las cuales podamos estar enterados de lo que la persona quiere que es lo que realmente quiere desarrollar para hacer un acompañamiento para que haya unas personas porque como tú lo comentabas básicamente muchas personas los cursos mucha información hay en internet que inclusive gratis pero no llegan a tener éxito es porque no tienen un mentor o no tienen un acompañamiento o no tienen un seguimiento aquí vamos a tratar de tener todo esto combinado cierto para que todas las personas puedan cumplir sus metas tratar de ayudar a las personas a que no aplacen tanto las cosas que tienen porque también a veces es la falta de acción entonces aquí vamos también a ayudar mucho a que las personas lleven sus sueños sus pensamientos los lleven a la acción de esa manera creo que podemos ayudar a muchos a miles de personas en eso bueno una persona que no tenga ningún negocio que idea del negocio puede comenzar a utilizar a emprender utilizando negocio infinito bueno una persona que no tenga no tenga ningún tipo de negocio puede comenzar inclusive promocionando builder que es nuestra herramienta fundamental es nuestro pilar ese es el núcleo inclusive este 2020 tuvo que trajo unas actualizaciones increíbles para builder una persona sin invertir un solo peso puede promocionar builder y puede comenzar a construir a tener un ingreso un ingreso y ese ingreso le puede permitir a hacer parte de adquirir otras otros cursos adquirir adquiriendo cosas para poder ir avanzando en este en este proceso de los negocios por internet pero es necesario adquirir más curso estando dentro de negocio infinito no si ya tú haces parte de negocio infinito todos los cursos que vayan saliendo tú automáticamente vas a tener derecho a todos esos cursos que la idea que nosotros queremos tenemos acá es que mensual o cada dos tres meses ir actualizando cursos y trayendo cursos nuevos y trayendo lo mejor que hay en internet para que las personas se mantengan siempre actualizadas y creciendo en todos los campos no solamente el emprendimiento digital sino también queremos hacer algo que sea el crecimiento en desarrollo personal en desarrollo financiero en todo para que cuando una persona tenga esa riqueza sepa cómo hacer cómo manejarla como tú muchas veces te he escuchado que tú dices que el dinero es un catalizador entonces una persona que no esté preparada para manejar el dinero entonces no va a tener un éxito real sí sí realmente el dinero es un catalizador y potencia lo que ya tú eres si tú eres una mala persona entonces con dinero tal vez sea una persona más mala vas a utilizar el dinero para hacer cosas malas pero si tú eres una buena persona entonces vas a hacer cosas buenas con el dinero vas a hacer buenas obras por eso es importante desde ya comenzar a prepararse primero para tener dinero y segundo para hacer cosas buenas no para ser cada vez mejor persona no y a mí me gusta mucho esa idea de tener todas las herramientas integradas dentro de builder o más de 36 herramientas de marketing digital que podemos utilizar pero también me gusta la idea de que o sea utilizando esas herramientas pero con el conocimiento adecuado acerca de emprendimientos y negocios por internet va a ser imbatible va a ser una persona que no va a tener límites porque tiene el acompañamiento tiene las herramientas y tiene el entrenamiento que necesita para triunfar en internet así es sí así es estamos apuntando a eso estamos apuntando a que cualquier persona que esté en nuestra comunidad que quiera aprender y que quiera crecer lo puede hacer con builder porque como tú lo dices son 32 herramientas 36 36 perdón son más y ya no es que ya ahorita ya perdí la cuenta pero son muchísimas sí son muchas herramientas que inclusive si una persona se puede dedicar solamente a una y con esa puede tener ingresos entonces ahí está todo está todo servido es una oportunidad de este año viene cargado de esa oportunidad que creo que es imperdible para las personas que les gusta el emprendimiento para las personas que quieren emprender por internet o que necesitan tener un ingreso builder es la oportunidad para eso bueno esas eran las palabras del actual el nuevo director de la academia negocio infinito andrés casalín que hoy pues nos acompañó en este programa andrés muchísimas gracias por estar acompañándonos hoy no a ti Luis y bueno yo no sé un consejo ya final para para toda la gente que nos está escuchando a esta hora bueno la verdad antes de dar un consejo para mí es es mucha alegría un gozo de que tú me hayas elegido como como para ser parte de este equipo y sobre todo de coordinar academia de negocio infinito yo sé para ti lo que significaba negocio infinito y que tú hayas puesto eso en mis manos créeme que es una alegría para mí voy a tratar de así como tú lo has hecho de ser una hacerlo convertirlo en la mejor academia para que puedan muchas personas puedan beneficiarse y el consejo es que el que quiere puede aquí tenemos todo tenemos las herramientas tenemos el acompañamiento tenemos la energía tenemos la capacitación tenemos todo para que una persona desarrolle su negocio con éxito entonces las puertas van a estar abiertas para todos y esperamos que pronto lanzarlo aún no está 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 como en un 70% la academia y tratamos de hacerlo lo mejor rápido pero mejor para que quede con una calidad que a todos les guste y pues poder tenerlo al público lo más pronto posible ok yo sé que así va a ser Andrés muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión gracias Luis chao 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 chao